Hola amigos, ¿cómo estamos? Yo soy Víctor de Cruque Estilo y los quiero invitar este 27 de agosto al Festival Zapadreño en Linwood. Muchas agrupaciones aparte de los chuecos Cruque Estilo y mi novia Tenchi, así que no les olvide, 27 de agosto, Linwood. Soy Bertaluz Campos del programa Hermano Lejano para invitarte a que celebres conmigo y cerrar con brocha de oro estas grandes festividades del mes de agosto en el gran festival Viva El Salvador en la ciudad de Linwood, California. Ahí estaremos junto a grandes artistas como la Orquesta San Vicente, Algodón, Cruque Estilo, Aniceto Molina Jr. con Los Sabaneros, La Sonora de Colombia y DJ Joe. Ahí estaremos, recuerda, este próximo 27 de agosto desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí te esperamos en el Festival Viva El Salvador. Y este próximo 27 de agosto, el Festival Zapadreño con los chuecos y muchas agrupaciones más. Eres muy bonita, pero mentirosa. Los chuecos Cruque Estilo, ya lo saben, la cumbia con el hip hop. Ahí está.